En este tutorial estaremos viendo lo que es costeo por orden, es uno de los temas que estuvimos viendo durante todo el semestre. Antes de iniciar, sí quiero mostrarles y recordarles lo que es el estado de producción y de ventas. En este estado, lo que vamos a hacer es determinar la importancia del costo de ventas como tal. Recuerden que hay tres elementos de la manufactura, que es la materia prima utilizada, la mano de obra directa, y en el caso que sea un costeo normal, es el costo indirecto aplicado. Estos tres elementos hacen el costo de la manufactura. Cuando nosotros le sumamos el inventario inicial de producto en proceso, ¿qué es el inventario inicial de producto en proceso? Es todo aquello que no acabamos y quedó en proceso el mes pasado. Cuando se lo sumamos queda el costo total de manufactura. Para luego, al final del mes, todo aquello que no acabamos, todo aquello que quedó en proceso, se lo restamos y por obvias razones nos queda el costo de los artículos terminados. Esto es lo que realmente terminamos en el mes. Luego le sumamos el inventario inicial de producto terminado. Este inventario inicial de producto terminado es todos esos artículos que acabamos el mes pasado, pero no se vendieron y por ende siguen arrastrándose en un inventario para este mes, pero ya como terminados. La sumatoria de estos costos de artículos terminados y con el inventario inicial de producto terminado nos da todo el costo de artículos disponibles para la venta, que son todos los productos que ahorita en este momento se pudieran vender. Si le restamos el inventario final del producto terminado, es decir, lo que terminamos, pero no se vendió este mes, nos dará el costo de ventas. Recuerden que el costo de ventas es costo de lo vendido. Es el costo que se llevó, el costo de la manufactura, el costo de producción de lo que vendí este mes. Muchas de las empresas tienen una función de producir en órdenes. Un ejemplo de ello es la empresa Dell que a gran escala produce computadores con ciertas especificaciones, con ciertas características que hacen únicas los pedidos, que hacen únicas las órdenes. Puede ser que una computadora se pida mil unidades de cierta capacidad y otras unidades, dos mil unidades con otras características, pero por obvias razones hay que terminar inclusive hasta el tiempo de fabricación. Tal vez probablemente un pedido dure más por fabricar un mes, tres semanas, dos semanas y otro totalmente independiente puede hacer que se fabriquen un día, en una semana o en otro mes o se están fabricando a la par. Pero son órdenes independientes y es lo que vamos a realizar el día de hoy y es lo que vamos a determinar el costo de ventas de cada una de las órdenes. Para realizar el estado de producción y ventas de cada una de las órdenes es necesario preguntarnos el tipo de inventario que hay, el tipo de inventario que se está haciendo. El inventario que se está haciendo vamos a decir que es el inventario que está en proceso y durante que está en proceso hay que preguntarnos ¿se terminó? Si no se terminó, si no se terminó, ese inventario va a ser considerado como un inventario final de producto en proceso, porque no se acabó, llegó fin de mes y no se acabó. Pero para continuar, el siguiente mes va a ser un inventario inicial de producto en proceso, es en proceso otra vez porque no se ha acabado. Si se terminó, ya no será un inventario de producto en proceso, ahora será un producto terminado, ya está al 100% el producto. Por eso nos preguntamos luego, ¿se vendió? Si no se vendió, ese producto terminado pasará a un inventario final, un inventario final de producto terminado que será para el siguiente mes. Si se vendió, va a ser un costo de ventas, va a ser el costo de lo vendido. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos costó fabricar lo que se vendió? ¿De acuerdo? Al momento de realizar el estado de costos de producción y ventas, puede haber diferentes supuestos. Y vamos a empezar con información que se puede estar arrastrando desde el mes pasado. En el mes pasado, puede ser que se terminó, pero para este mes no se vendió. ¿Sí? Para este mes no se vendió. Ya es un producto terminado, ¿sí? Pero no se va a transformar en costo de ventas hasta que se venda. Si no se vende, siempre va a seguir siendo un inventario final de producto terminado al final del mes en transcurso. Pero este, este, al mes actual, es un inventario inicial de producto terminado. Si no se vende, se va a transformar en un inventario final de producto terminado. Otro supuesto puede ser que se empezó a realizar, se empezó a fabricar el mes pasado y se trae información desde ese mes pasado. ¿Qué información se puede traer? Se puede traer su información, lo que viene arrastrando de materia prima, lo que viene arrastrando de mano de obra, lo que viene arrastrando de costo indirecto. Se empezó a realizar el mes pasado, ¿sí? Y en el correspondiente mes, mes anterior, pues ya se le aplicó, ya se le trabajó su materia prima, su mano de obra y su costo directo. Esa información ya se sumó, porque ya se acumuló. Y recuerden que cuando no se termina el mes pasado y ahora se trae al nuevo mes, al mes actual, ya es un producto en proceso. E iniciamos este mes como si fuera un inventario inicial de producto en proceso. Cuando ese inventario inicial de producto en proceso no se termina, para el nuevo mes, para este mes actual, va a quedar como un inventario final de producto en proceso. Otra opción que podemos tener es que, pues como estábamos viendo, desde el mes pasado se empezó a trabajar, continúa este mes y con toda esa información del mes pasado, su materia prima, su mano de obra, su costo indirecto, no se terminó. Ahora pasa este mes y se le sigue poniendo la materia prima de este mes, la mano de obra de este mes, el costo indirecto de este mes. Y por fin se terminó. Cuando se termina, pasa de ser un producto en proceso a un producto terminado. Ahora bien, aquí la diferencia es que hay que ver si se vendió o no se vendió. En este caso se vende. Y cuando es un producto terminado y luego se vende, este pasa directamente a transformarse en un costo de ventas. Recordemos que el costo de ventas es el costo de lo vendido. ¿Cuánto me costó fabricar lo que vendí? A diferencia del último supuesto, de cuando se viene a arrastrar la información del mes pasado, es que cuando ya se transforma en un producto terminado y no se vende, este va a ser un inventario final de producto terminado. Es decir, no se vendió, pues lo vamos a almacenar en la bodega. Se va a una bodega para que al siguiente mes de ese inventario final de producto de proceso que mandamos a la bodega, arranca como un inventario inicial de producto terminado. Y para finalizar estos supuestos es, se empezó este mes, se empezó este mes, nos referimos a que no hay información del mes pasado y no hay información del mes pasado o de periodos anteriores porque apenas la orden se empezó a fabricar en el mes actual. Este mes se le va a agregar lo único que tiene de materia prima, este mes se le va a agregar mano de obra y este mes se le va a agregar costo indirecto. Y con eso hay un costo de manufactura y ese costo de manufactura es un producto en proceso. No se termina, no se termina ese producto en proceso, pues se transforma al finalizar el mes en un inventario final de producto en proceso. Si se termina, si se termina, ahora bien, como en lo que habíamos estado comentando, si no se termina pero no se vendió, este va a ser un inventario final de producto terminado. Cuando el producto proceso se transforma en producto terminado y luego se vende, pues será un costo de ventas. En este pequeño ejemplo, la fábrica de tradiciones se dedica a realizar vestidos a la medida. Hay que observar perfectamente cuáles son los meses y sobre todo cómo son las órdenes y la información que me dan en esa orden. Damos un pequeño ejemplo rápido, en la orden 257 comenzó en el mes de marzo y se terminó en el mes de abril. Es decir, entenderíamos que el mes de abril es el mes donde se va a vender, donde se terminó y por eso se vendió. Estos costos, los costos incurridos hasta el fin de marzo, son esos costos que durante todo el mes se vieron arrastrando. Durante el mes de marzo se vinieron manufacturando, se vinieron trabajando. Entonces, esos 15 mil pesos que nos muestran ahí están desglosados en 7 mil 500 de materia prima, 6 mil de mano de obra y el resto del costo indirecto. Esos 15 mil así se forman, ahí está desglosado, los 7 mil 500 más los 6 mil más el resto que es de costo indirecto forman los 15 mil. El total ya es 15 mil y por eso para el siguiente mes, en el mes de abril, que es el que vamos a realizar, esos 15 mil pesos que se trabajaron en marzo, esos 15 mil pesos se convierten en un inventario inicial de producto en proceso. Porque se va a terminar en abril y cuando se termine en abril va a ser un producto terminado. ¿De acuerdo? Eso es a muchos lo que tenemos que poner atención. Que estos 15 mil pesos, su desglose son los 7 mil 500, su desglose son los 6 mil y su desglose es lo restante de costo indirecto. De ahí en fuera, esta información nos sirve para poder completar el mes de abril. Tal y como lo vimos aquí, que estuvimos viendo que esa información que se empezó el mes pasado y se terminó en el nuevo mes.